¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, así es, regresamos con un capítulo bastante interesante de la novela ligera de Kimetsu no Yaiba, el cual está titulado La Flor y la Bestia, que nos habla más que nada de cómo surgió la amistad entre Kanao e Inosuke. Pero bueno, antes de comenzar con el video, lo prometido es deuda y ahora sí anunciaremos quién es el ganador de las katanas de Usui. Así es, redoble de tambores, por favor, y el ganador ha sido la espada llameante. Hicimos el sorteo en esta página, aquí está la prueba, y pues bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. En esta ocasión la espada llameante se llevó las espadas, espero que nos deje un comentario en este video para que nos comuniquemos con él. Y así es, al parecer ya estaba destinado a obtener las espadas, ya que se llama la espada llameante, y bueno. Pero bueno, ahora sí ya comencemos con la historia. Una advertencia es que esta historia se ubica después del Arco de los Herreros, por lo que directamente tendrá algunos spoilers del manga, así que ya están advertidos. Y bueno, ahora sí, comenzando con la historia, en primera instancia se nos muestra cómo Inosuke estaba tratando de enseñarle a Nezuko a decir su nombre. Ya que como recordaremos, después del Arco de los Herreros, Nezuko comenzó a decir sus primeras palabras al ser un demonio. Por lo que Inosuke no perdió la oportunidad para practicar con Nezuko. En este momento, debido a las heridas de Genja y Tanjiro, todos se encontraban en la finca mariposa. Algo sorprendente de todo esto, es que a pesar de lo impaciente que siempre es Inosuke, a Nezuko lo trataba con muchísimo cuidado. Además, en aquel momento en el que Nezuko finalmente logró decir correctamente su nombre, Inosuke se puso demasiado orgulloso. Pero mientras se desarrollaba la práctica de Nezuko e Inosuke, de repente escucharon el grito de una niña, además de un fuerte estruendo. Es por eso que ambos fueron rápidamente a ver lo que ocurría. Al llegar al lugar, se encontraron con Kiyo de rodillas llorando. Además de que era acompañada por Aoi y Kanao, las cuales estaban intentando consolarla. Además de que al parecer toda la ropa que estaba tendida se había caído al suelo. En ese momento, Inosuke rápidamente preguntó qué es lo que había pasado, si algún demonio o criatura estaba atacando. A lo que las chicas confirmaron que había sido un cuervo. Rápidamente, Inosuke preguntó si este la atacó, la mordió o la arañó. Pero la chica confirmó que no había recibido ningún daño. Lo único que sí hizo el cuervo fue llevarse el adorno que tenía Kiyo para el pelo. En ese momento, rápidamente Inosuke dejó de comprender qué es lo que estaba ocurriendo. Ya que decía que si no sufrió ningún daño, ¿por qué lloraría al perder algo tan insignificante como el adorno para el cabello? Ante estas palabras de Inosuke, tanto Aoi como Kanao rápidamente lo miraron molestas. Y antes de que Aoi pudiera decir algo, Kanao dijo que eso no era algo sin importancia. Ya que Kanae había sido quien se lo dio. Y tenía valiosos recuerdos en él, además de que era el símbolo de que pertenecía a esa familia. Esto fue bastante sorpresivo para Inosuke, ya que estaba acostumbrado a que Aoi le gritara y lo regañara. Pero Kanao normalmente siempre se mantenía callada. Por lo que esta molestia excesiva por una cosa tan simple, también le molestó mucho a Inosuke. Que realmente no comprendía lo que había pasado. Es por eso que Inosuke decidió ir a ver a Tanjiro para contarle la situación. Y que obviamente le diera la razón, ya que Inosuke estaba seguro de no haber hecho nada incorrecto. En ese momento, como ya había mencionado, Tanjiro se encontraba en cama todavía recuperándose de sus heridas. Entonces Inosuke llegó al lugar para platicarle todo a Tanjiro. Como siempre, Tanjiro simplemente escuchó toda la historia por parte de Inosuke. Con una sonrisa y bastante atento a toda la situación. Terminando como ya lo mencioné sin saber que es lo que había ocurrido y por qué Kanao lo había regañado. Asegurando que no había hecho nada incorrecto. Es en ese momento que Tanjiro como siempre trató de explicarle la situación a Inosuke. Preguntándole qué es lo que sentiría a él si alguien le robara la cabeza de jabalí o el taparrabo que usa donde está escrito su nombre. De esta manera rápidamente Inosuke respondió que no permitiría que nadie le robara nada. Pero bueno, Tanjiro una vez más aclaró que cómo se sentiría si perdiera esas dos cosas. Ya que no eran simples objetos. Debido que para Inosuke deberían tener un significado mayor. En primera instancia, la cabeza de jabalí perteneció a aquella jabalí que lo crió. Y por otro lado, el taparrabos que usa lleva el nombre de Inosuke. Por lo que estos objetos no son importantes simplemente por ser objetos. Sino por la importancia que tienen para él. Es decir, ambos son recuerdos importantes para Inosuke. De esta manera, poco a poco Inosuke comprendió el por qué un objeto podría ser más valioso de lo que él pensaba. De esta manera recordó rápidamente que Kanao mencionó que aquel adorno para el cabello se lo había dado Kanae. Preguntándose quién era ella. A lo que Tanjiro explicó que había escuchado acerca de ella y al parecer es la hermana mayor de Shinobu. Por lo que sin duda debería ser una persona importante para ellas. De esta manera, las cosas quedaron mucho más claras para Inosuke. Que ahora comprendía de mejor manera el error que había cometido. Menospreciando el valor de un objeto importante. Es por esa misma razón que Inosuke rápidamente se puso manos a la obra. A lo que Tanjiro mencionó que también iría a ayudar. Pero obviamente debido a sus heridas, Inosuke le dijo que se quedara. Ya que él se encargaría de todo esto. En primera instancia observamos que Inosuke fue corriendo rápidamente hacia Kiyo. Mientras que la niña se escondió detrás de Aoi que todavía seguía junto a ella. En este punto observamos como Inosuke sacó una bellota de sus bolsillos para dársela a Kiyo. Diciendo que era un regalo para ella como disculpa por lo que había dicho antes. Además de preguntarle hacia dónde salió volando aquel cuervo que le robó su adorno para el cabello. En ese punto le señalaron que había salido justamente hacia la montaña. Además de explicarle que no era un cuervo totalmente negro. Sino que tenía unas extrañas plumas blancas en la cola. Ya con esta información Inosuke salió rápidamente en busca de este objeto. Mientras tanto Kanao que había salido desde un principio a buscar al cuervo. Hasta el momento no había logrado encontrarlo. A pesar de que Kanao tenía una vista increíble. Encontrar un cuervo específicamente en todo el bosque era una tarea bastante complicada. Además de que ya estaba atardeciendo. Por lo que se volvería mucho más difícil encontrar ese adorno. El problema era que si regresaba a la finca mariposa. Probablemente al día siguiente ya sería imposible encontrarlo. Además de que no quería regresar para decirles que no encontró el adorno. Y así Kiyo se pusiera triste. En ese momento también Kanao nos explica un poco más acerca de la importancia del adorno. Ya que menciona que recordaba el día cuando Kiyo llegó a la finca mariposa. Básicamente siendo una pequeña niña que no paraba de llorar. Obviamente Kanao en ese momento ni siquiera cruzó palabras con la niña para tratar de tranquilizarla. Aunque directamente no escuchó la conversación. Aún así lo que sí vio fue que Kanae le entregó este adorno para el cabello. Ya que como se mencionó antes no era un simple adorno. Era un símbolo de que pertenecían a una familia. Siendo este un aspecto muy importante. Ya que la mayoría de chicas en la finca mariposa. Habían perdido a sus familias por culpa de los demonios. Por lo que la idea de tener un lugar al cual llamar hogar era bastante importante para todas. E incluso Kanao llegó a comprenderlo. Posteriormente Kanao también nos explica que poco a poco había estado tratando de cambiar. Expresar más sus sentimientos y relacionarse con los demás. Gracias a Tanjiro obviamente ella había intentado dejar de usar la moneda para tomar decisiones. Y preferiblemente seguir su corazón. Pero Shinobu le había dicho que intentara relacionarse más con aquellos que son de su generación. Hablando específicamente de Genja, Zenitsu e Inosuke. Que actualmente también estaban en la finca mariposa. Por lo que Kanao prometió hacer un esfuerzo para hablar con ellos. Aunque lamentablemente en el tiempo que llevaban ahí no lo había logrado. Excepto cuando regañó a Inosuke. De hecho ese mismo comentario hizo sentir un poco mal a Kanao. Ya que sabía que el comentario de Inosuke no fue con ninguna malicia. De hecho él no tenía idea de lo que significaba Kanae para ellas. Por lo que tal vez su reacción no fue la más correcta. Pero bueno entre dando pensamiento. Finalmente Kanao se estaba rindiendo ante la situación. Ya que como dije cada vez oscurecía más. Y era mucho más difícil encontrar el objeto. A pesar de todo gracias a su visión. Podía moverse en la noche sin ningún problema. Aunque esto iba a traer preocupación para la finca mariposa. Así que no tenía más remedio que regresar. Pero antes de que esto ocurriera. Finalmente una silueta de una persona apareció frente a ella. Aunque directamente no lo podía reconocer. Hasta que se dio cuenta que tenía una cabeza de jabalí. Apareciendo frente a ella. Y dándole en las manos el adorno de mariposa de Kiyo. A pesar de que estaba un poco maltratado. Efectivamente Inosuke había encontrado el adorno. Rápidamente Kanao le preguntó cómo lo hizo. A lo que Inosuke dice. Que al ser el rey de la montaña. Esta fue una tarea extremadamente fácil. Sobre todo si se trataba de encontrar a un cuervo con plumas especiales. Debido a esto ambos se pusieron muy felices. Y Kanao le agradeció a Inosuke por lo que había hecho. Además de disculparse de sus comentarios anteriores. Aunque de igual manera Inosuke dijo que ahora ya entendía. Lo importante que era este objeto para ella. Además de decirle que también Kanao tenía que ser la que se lo diera a Kiyo. Por el significado que tenía para ellas. A cambio Inosuke le pidió a Kanao que le preparara tempura. Lamentablemente Kanao prácticamente no sabía cocinar. Ya que ella normalmente se encargaba de entrenar. Y Aoi y las demás chicas son las que se encargaban de eso. Ella solo había ayudado en ciertas ocasiones. Pero en este momento debido a que quería agradecerle a Inosuke. Decidió pedirle a Aoi que le enseñara para hacerlo ella misma. Lamentablemente el tempura salió con algunos pedazos tostados y otros crudos. Pero a pesar de todo Inosuke lo comió sin problemas. Diciendo que estaba delicioso. Y justamente debido a este día es que la relación de Inosuke y Kanao mejoró muchísimo. Posteriormente saltamos al futuro. Al momento en el que Inosuke y Kanao habían derrotado a la luna superior número 2. Pero obviamente con el costo de la vida de Shinobu. Ambos a pesar de sus heridas tan graves decidieron seguir avanzando y apoyándose. Aunque eso sí con lágrimas en los ojos después de lo que habían perdido. Pero determinados a seguir luchando para cumplir los objetivos de aquellos que se habían sacrificado. Y terminando de esta manera el capítulo. Pero bueno espero les haya gustado mucho. No olviden dejarme su opinión y comentario respecto al episodio. Además felicidades a la espada llameante que estaremos contactando próximamente para enviarle su espada. Pero bueno antes de despedirme también quiero agradecer a los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Carlos R.T. Rocha, Emanuel Castro, Paolo X29, Ernesto Albornoz, Afash, Luis Macosta, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Alestad Al Mora, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. 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 Adiós.